y una partida de phantom hoy me apetecía hoy dije que hoy creo que nos vamos a una partida una parte partida simplemente no estoy jugando mucho phantom y ya lo sé mucha gente me lo ha comentado y la verdad es que tiene toda la razón del mundo no lo estoy jugando pero vamos casi nada prácticamente y la verdad es que es un poco es un poco de todo realmente o sea no estoy jugando mucho porque las últimas dos semanas que intenté jugar habían hackers pero por todas las no sé si han arreglado una nueva actualización que metieron un nuevo mapa que se llama transit entonces no he jugado muchísimo pero bueno simplemente pues he jugado lo que tenía que jugar ya granaditas me gusta el remaster de este mapa eso que de la lea hacía falta corre muerte ahí va el compa muerto para siempre todo el mundo muerto cambio el spam bueno 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 entonces simplemente quería jugar un poquito le voy a subir un poquito de volumen el juego está como muy bajito déjame verificar está bien entonces simplemente pues querido jugar un poquito o está hoy simplemente es la primera partida acabo de prender en la computadora y 10 coño no sé por qué es por eso creo que cambiar el spam por quedarme quieto o algo y a veces que me apetece jugar un poquito phantom forces y ver ver qué tal se cuece pero vamos que esta semana vamos a tener un montón de juegos el de in light 2 sale el de in light 2 sale ahora lo dejé tocado pero a ver si alguien lo pilla y me doy me llevo una asistencia o algo sale el de in light sale el new este horizon que lo quiero jugar así que coño muerto bueno 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 yo muero a ver a ver a ver el enemigo de acá abajo venga vamos a dar la vuelta y pillarlos por acá no estás coño disparé pero no sé por qué no maté no pasa nada tampoco simplemente quería jugar un poco entonces vamos a jugar el de in light que lo voy a subir de dos maneras voy a subir la historia principal bueno lo voy a subir todo el canal pero creo que no sé si hacerlo en directo así que si tienen alguna idea de cómo les gustaría verlo más si quieren directo simplemente jugando o si quieren que lo graban lo que estoy pensando si no sería grabarlo todo en directo y luego como que subir un y luego como que subir madre mía si lo hubiese pillado todos me llevaba 34 que la y fácil 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 una de las ideas que tenía era grabarlo todo en directo o simplemente hacer un directo ya sea en youtube como en twitch jugándolo y simplemente grabarlo todo por aquí viene gente coño que malo soy ¿no? eso es un smurf pues como se mueve nivel 29 no te lo cree nadie yo creo que es algo que también eventualmente voy a tener que hacer quedarme una cuenta de smurf y jugar desde nivel 0 otra vez porque es que ya en este nivel la gente abusó un poco entonces bien perfecto entonces los enemigos están por otro lado vamos a dar un poco la vuelta te mueres gracias para atrás para atrás para atrás vamos a dar un poco la vuelta 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 Si están abajo vienen por aquí Falla el brinco No importa Nadie ve eso chicos Entonces Lo que tenía pensado era subirlo todo en directo Hacer unos directos del juego Y ponerlos todos en luego después Entre rato y rato Hacer como unos highlights Vídeos de 20 minutos más o menos Enseñando un poco la historia o algo así O no sé si subirlo en episodios Largos de 30 40 minutos cada uno Entonces tratar de subir la historia Lo más Lo más completa posible Quiero que ganaré Bueno Me llevé el kill Aunque me dio el tiro pero me llevé el kill Así que Entonces por ahí viene Ay perdón coño Que infeliz soy Por ahí viene la Horizon Que la verdad es que me gustaría jugarlos Por aquí Madre mía Madre mía pero si es que parece un wimito Brincando por ahí así loco Entonces Tengo varios juegos Voy a subir muchos juegos Justo a tiempo Necesito una arma mejor Si alguno me puede Recomendar alguna arma mejor Se lo voy a agradecer De verdad porque es que ahora mismo estoy jugando con un arma Creo que es de nivel 25 o 23 o algo así Mierda man Cómo corre el tipo Sabía que vinieron por ahí pero traté de avanzar Y pillarlos de frente Y no pude Entonces Voy a traer más juegos Voy a traer menos Phantom Forces Porque de verdad no quiero que el canal vuelva a hacer lo que era antes de Phantom Forces todos los días Así tenga que volver a empezar a Conseguir Má Caguen Qué tiro loco Qué mentira Eso fue un tiro precioso A ver si logro encontrar dónde está el min Y poder matarlo Creo que lo veo Entonces Quiero traer variedad Quiero traer más Minecraft al canal Quiero traer juegos completos Ahora que tengo el Play 5 Coño pues No voy a No voy a tener el Play 5 para no jugar A ver si alguien por aquí Coño El de Sniper El de Sniper está allá abajo Corre Me habrá visto Vamos que si me vio Vamos que si me vio Le di un tiro a la cabeza Pero no mate De 18 años Yo veo armas cada vez más raras Y yo Ok Falta poquito para que pongan un Relgon aquí Y ya está Bueno ya Si es que no hace falta Si es que aquí ya hay de todo Hostia Creo que poníamos atrás de los enemigos Hostia pues si Hombre Coño El men este no falla Con el Con el Sniper ese No sé ni como Bueno porque estaba atrás mía Una lástima realmente Mátenlo coño Y empezamos Empezamos a llegar Los Hardcore Pro players Estos nivel 100 y pico Con las armas Con Todos los Attachments Extraños Eso es supuestamente Una de Serigo Que dispara como SG Me parece bastante bien Me parece bastante bien Pero bueno Que se puede hacer O sea Es mucho de esto Es una de las cosas Que más me quejo Uy coño Que este tipo parece Que está vivo ahí Carajo Es que El juego ya parece Como que De tryhards Nada más Ya como que la gente normal Ya no tiene ganas de subir Es que Estaba hablando con varios Suscriptores del juego Y una de las cosas Que me dijeron Es que Como que da menos ganas De jugarlo ahora Porque Hay mucho tryhard Entre hackers Tryhards Y los pro players De este juego Mira eso O sea Yo no lo vi Un momento Se desapareció de mi vida Y él me mató O sea Ok Vale Entonces Es parte del juego Así es el juego Así que Tenemos que acostumbrarnos Y ya O sea Pero Que siento como que Antes Tú podías encontrar Partidas en las que Había mucha gente Jugando Que no eran pro Y ahora en todas Partidas se te mete un pro Y la mitad del server Se va Y ahí Se toma por culo Estoy tratando De jugar tranquilo Y viene Pancho Matanzas Aquí Viene Pancho Matanzas Aquí A tratar de Hacerse Una Una partida De MOBA Pues Sabes que Es como que paso Que es algo que Oye Se entiende O sea Mira Hay 19 Allá abajo También fue mi culpa Por meterme Allá abajo 13-15 Madre Creo que es para acá Que están los malos Así que vamos a ver Si puedo conseguir Hacer un flanqueo Aquí Chachihuachi Vamos a dar la vuelta Madre Corre Ven Ven Descarga Coño ¿Hay alguien detrás del server? Claro que sí Coño Que lo había visto Hay uno aquí también Uff Ese me pilló Ese me pilló Pero sabía que había visto Una cabecita Detrás de la mesa Lo sabía que estaba Atrás de la mesa Así que bueno Vamos a hacer eso Vamos a Vamos a tener más variedad Al canal Y de vez en cuando Pues cuando vea Que esté jugando Bueno Quiero saber Que están jugando Los chicos Porque Quiero ver si la gente Sigue jugando Fortnite Sigue jugando Te vi Te vi en la cámara Te vi en la camaruta Coño Que buena es Esa loco Y me dio el ejecho Y me mató de una Y le hice el slide Todo Me tiré en el piso Para que no me diera Y como quiera Me daba un ejecho El medio El cipote Bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Estás atando Hostia Coño Que no tenía la mano En el teclado Que estaba simplemente Carajo Hasta aquí Me quedaba muy poca vida Hubiese sido bueno Campear simplemente Y esperarlo ahí Pero bueno Ahí se las di a los compases Así que Creo que vamos a ganar La partida No estoy seguro Yo ni sé Ni en qué equipo estoy Sí, vamos a ganar La partida Estamos a tres kills De ganar Si nos podemos hacer Uno o dos más De esos Nos la hacemos Chicos Están a todos abajo Vamos para allá Hombre Venga, venga Uf Muy buena esa Diecinueve y dieciocho Que no está tan mal Tampoco sabe Pero ven lo que digo Mucha gente se va De las partidas Y tres doce O sea Seis quince Entonces Pero bueno No es lo mismo que antes Pero bueno chicos Quiero saber que ustedes Están jugando A qué le están dando Fuerte y flojo Y bueno Me dejan saber chicos Lo próximo que voy a subir Va a ser un poquito más De la serie de Minecraft Nueva que estoy haciendo chicos Así que si les gusta la serie Y si les gusta Minecraft Ya saben Pueden pasar por allá Y lo próximo que voy a subir De Roblo Va a ser una partidita De Phantom For De Phantom Forces De Arsenal Así que bueno Chicos Espero que les guste Espero que lo pasen